sin respetar el toque de queda y la emergencia sanitaria que se vive como consecuencia del COVID-19. Varias personas fueron intervenidas esta noche en el centro poblado 19 de agosto en el distrito de la Unión. ¿Hasta dónde llega la irresponsabilidad de los propietarios de estos bares y cantinas que ponen en riesgo la salud de los vecinos de este lugar, sin importarles que perturban la tranquilidad de la noche? El operativo inopinado que cumple la Policía Nacional, Serenazgo y el Control Municipal dio un duro golpe al bar Aquí Me Quedo. Ubicado en la calle, José Carlos María Tegui y las personas que fueron intervenidas, inquiriendo licor se les aplicó la respectiva multa y a la propietaria se le decomisó sillas y mesas de plástico. Categoría. Categoría. Concentajes y mesas de plástico. Escuchamos una boleta ahí. Sí, la posibilidad de comprender. ¿Señor, el señor, el señor no va a ser ahorro o se va a gastar al barco y se quere? También hay residido en el barco. ¿También hay residido? Sí, pero lo voy a hacer alberio. Yo lo lo voy a hacer alberio. Bueno, pues, ya luego en el desaturo, el señor no va a tener que Fuck. Señor, ¿el señor no va a tener cocheña que no se retire? Sí, también hay residida, señora. También hay residida, señora. ¿También hay resididia? no 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 ¿Ahora se le va a hacer una vez que me pongo? ¿Solamente está bien? ¿Cómo que solamente él? ¿Aquí igual se le está fumando? ¿Dónde están las botellas de cerveza? ¿Dónde están las botellas de cerveza? ¿La botellas de cerveza o la botellas de cerveza? ¿O la botellas de cerveza o la botellas de cerveza? Pero él solamente estaba. No, señora. Todos los niños se le ha fumando. No ha habido más. A ustedes, al señor, a todos los niños se le ha tomando. ¿Y ustedes los han visto, señora? No sean mentirosas. Yo estaba tomando conmigo. ¿Por qué? 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 Yo estaba abriendo las portas. Porque estaba que tomaba conmigo. Pero no nosotros. No, qué raro. Porque se pasa una mirada unido. Todo el presidente apuesta cerveza. Todo el presidente quiere. Todo el de cerveza. Puede intentar hacerle todo. Pero él estaba más conmigo nada. Porque él me parece un punto. No, 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 no. No, no, no. Toma muchas para ver. No, no. No, no. No, no. El comisario capitán PNP Héctor Montenegro Ruy Díaz, así como la subgerente de control municipal, continuarán con estos operativos a fin de dar cumplimiento al decreto supremo emitido por el gobierno central. ¡Gracias!